Es el primer hotel medicalizado que abre en funcionamiento desde este jueves. El hotel cercano al Hospital Gregorio Marañón en Madrid va a acoger a los pacientes infectados por coronavirus menos graves para descongestionar los hospitales. Se estima que el pico de la epidemia aún no ha llegado. En total, 40 hoteles en Madrid con 9.000 plazas van a utilizarse para tratar a enfermos por coronavirus. El sector hotelero es uno de los más afectados por la crisis, con los establecimientos cerrando a medida que termina la estancia de los turistas alojados. El decreto del estado de alarma suspende las actividades de hostelería y restauración. Para el cuidado de los enfermos leves en hoteles, se va a contar con una bolsa de más de 4.000 licenciados en medicina pendientes del examen MIR, además de personal disponible de enfermería y técnicos en cuidados de enfermería. Los pacientes estarán en el hotel desde los primeros síntomas hasta su alta médica.